Bienvenidos chicos a un nuevo video de Animal Crossing New Horizons Bueno, como se pueden dar cuenta en esa palmerita en la esquina inferior derecha Ya está nevando Y bueno, ahorita, hoy día mismo es 3 de julio Y como se pueden haber dado cuenta Acá dice 13 de junio Además que Isabel Canela no nos ha hecho ninguna introducción ¿Por qué? Porque esta fecha ya es, como ya les acabo de dar a entender Ya es este... Lo he retrocedido Para de esa manera ustedes puedan ver De que yo por fin conseguía Chema Sí, sí, sí Conseguía Chema Y yo les había mencionado, si no me equivoco, en los videos anteriores Que había estado teniendo un ritual de sufrimiento Porque trataba de conseguirlo Pero no había forma Y felizmente a través de una página en internet que se llama NukaZone Lo pude conseguir y alguien me lo dio Y bueno, hoy día 13 de junio Es muy importante para Chema Este patito verde ¿Por qué? Estrella, me alegra que hayas venido Es la segunda vez que le celebro su cumpleaños Por si acaso Porque ya, como digo El día que fue su cumpleaños de verdad Yo sí lo celebré E hice un montón de capturas No seas tímido Y únete a la fiesta, maestro Ay, mi ese patito bonito Por fin lo tengo, carajo Lo tanto que me costaste Tener Ay, mi ese bebillo Ay, cómo corre Como patito bonito Por fin te tengo, loca ¿Qué dice ella? Ay, por cierto Mónica es Audi Quienes siguen la serie O saben información Sabrán de que hay un video Que ya creo que pasó Los 10 millones de reproducciones De una anciana Que tiene más de Casi 4 mil horas de juego En el título anterior De Animal Crossing Que viene a ser New Leaf Y aparentemente Nintendo Nombró a este personaje Audi Porque Audi Es el nombre del personaje De la anciana Que jugaba el juego Y bueno Bueno, acá en español Le ponen Mónica Y a ver qué nos dice Oye Chema Oye, con eso de que Su cumple Chema Está como Más resplandeciente Que las lentejuelas A mí me encantan Los cumpleaños Y si Chema sonríe Yo más Ay, mi bebito Los dos Chiquititos Bebé Ay, voy a tratar de Hacer una buena Captura de pantalla Ya Y sí, bueno Este Este ¿Qué dice? Oye Estrella, ¿te vas? Bueno, pues gracias Por haber venido Chucha, me olvidé No Tenía algo que darte Que es tu regalo Y bueno Como su nombre en inglés Es Scoot Le he puesto acá Un scooter Primero quiero ver Si Tengo El regalo para él Porque yo lo había guardado Mamá panda Bici Creo que era bici de monta A ver ¿Cómo es la bici de montaña? Sí Este era para él Y ahí puse un pato Para que la gente sepa Que hay un pato Que vive ahí En esa casa No esperaba ningún regalo En especial Pero si tienes alguna cosita Por ahí No te voy a decir que no Ay, loco Claro que tengo Bici de montaña Qué lujo Una bici de montaña ¿Tú estás seguro? Esto te habrá costado un dineral Qué detalle de tu parte Ay, chiqui Trataré tu regalito Como si de mi vida se tratara Gracias, maestro Ay, bebé Pechoso Carajo Porque siempre cuando quiero Dar una emoción Los personajes se dan la vuelta Bueno, en fin Estoy subiendo este video Evidentemente en julio Y bueno La gente ya sabrá Que En el mes de junio Hubo un evento Que se llamaba Que era sobre tomarle fotos A dos alpacas O llamas Tal vez Bueno, no Alpacas no Bueno, están en la misma familia De la especie Del animal Pero Son dos animales diferentes Bueno Y nosotros Podíamos ir A la calle De fauno Calle fauno Cambié de idea Porque Me olvidé de una cosita Estuvo el evento De matrimonial Por todo un mes Tú podías ir A calle fauno Y te ibas a encontrar Con esos dos personajes Quienes te iban a pedir Que les tomaras fotos Con la temática De la boda Y miren ese lag Y bueno En eso consistía el evento Mientras más bonito Fuese la foto Mientras más decorases El ambiente Que en este caso Vendría a ser La casa Bueno El taller de fauno Mayor puntaje O mejor dicho Mayor recompensa Te iban a dar Las alpacas Que en este caso Eran estas joyas amorosas Si tu puntuación Era la mejor Te daban 15 Y ese Y esta Y como se pueden dar cuenta Acá ya tengo varios 30 30 30 Tengo más de 100 Y bueno ¿Para qué sirven? Porque Cada vez que tú ibas Tú podías canjear Esos corazones ¿Cómo chuchas se llaman? Joyas amorosas Por Por muebles temáticos Del evento Que en este caso Vendrían a ser Muebles De Muebles De De matrimonio De De la boda Esa vaina Y bueno Yo Mi opinión personal A partir Desde una Percepción Perspectiva De ideologías La verdad Que no me gusta mucho El hecho De que Nintendo Haya implementado Algo contra Natura Que en este caso Vienen a ser Las relaciones Monogámicas Y pero bueno ¿Qué se va a hacer? Al fin y al cabo Estos personajes Ya tenían años En la serie Bueno Habían aparecido En la entrega Pasada Y la verdad Y la verdad Que yo pensé De que La recompensa Final Por haberles Hecho todo Ese trabajito Durante Todo un mes Porque Bueno Dependía Dependía De cada jugador Si tú querías Lo podías hacer Todos los días O si no Los días Que te diesen La gana De ir A tomarles La foto Pero Yo pensé Que como recompensa Al final Ellos iban a ir Ellos iban a ir A la isla Y a poner Su negocio Pero aparentemente No No Aparentemente No 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 vienen No es que Aparentemente No No vienen A la isla Solamente te dan Más y más objetos ¿Quieres tomar Más fotos De aniversario Para los tortolitos O quieres preguntarme Algo Seguiré con las fotos Déjame que prepare Todo Y les avise A Al Y a Paka Solo me llevaron Un segundo Y bueno Pues No 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 van A la isla Yo La verdad Que Oh Oh Y esto Todo esto Yo lo arreglé O sea Quiere decir Que Ay No O sea Los días Que Creo que Esto es algo Que Nintendo A Algo Algo Que Nintendo Ha arreglado Porque Ese día Yo lo jugué Como digo Lo jugué Para poder Celebrar el cumpleaños De Chema Y ese día Hice esto Tomé la foto Y toda esa vaina Entonces parece Parece que Nintendo Uno de los parches Es de que Día que pasa Las actividades Ya están contadas O al menos De esta De esto Que dice Hola Me alegro de volver A verte Listo para otra sesión De fotos Sobre el tema De hoy Para esta foto Quiero estar rodeada De naturaleza Como en un jardín El decorado Debe tener colores Naturales Como el verde La maría Y por qué Están todas Estas cosas Ok Que raro Bueno Este arreglo Yo lo hice Ayer Antes de ayer Ah por cierto Ven a Pinky Ahí A mi perro Ah Este arreglo Yo lo hice Y por qué Se ha guardado Bueno No sé Vamos a hacer Bueno Lo más fastidioso Que vienen a ser Este Esos Esas plantas Que cuelgan Al menos Ya está hecho Vamos a poner Banco de boda Que sean seis Es como arreglar Tu casa Solamente Que con la temática De la boda En literal Y bueno Mientras arreglas Puedes disfrutar Del Del tema De estos dos personajes Que es la música Acá Y acá puedes cambiar El tono Y bueno Tú Edi Tú este Personalizabas Los objetos De acuerdo A lo que La llama Esa Bueno La alpaca Te decía Y en este caso Ella dijo Que quería todo Con efectos de jardín Con tono de jardín Y ahí está Y bueno O podría ponerlo acá Creo que ahí está bien Y bueno En un inicio O sea Poco a poco De manera gradual Te van a ir saliendo Más objetos Del evento Porque en un inicio Te salen como Tres Cuatro cositas Nada más Y gradualmente Ya te salen más cosas Como pueden ver acá Todo este listado Y también En cierto punto Ya vas a poder Invitar A residentes O personajes En general Para que de esa manera Sean parte De la ceremonia Porque ya se podría Hacer una pequeña ceremonia Y bueno Voy a poner a Lupe A Chema A Priti Y a Rita No Falta un poco más De testosterona En este sitio Así que voy a poner A Gatomao Que por cierto También Mira que bonito Con sus lentes Llenos de lentejuelas Que por cierto Es otro personaje Que conseguí De la misma manera Como Chema No Tú Ah verdad Que le puedes cambiar La ropa Y todo Vamos a poner A Mónica Eh Y como te Ah bueno En fin No Sorry No quiero que estén solos Y Eh Puedes arreglar No Puedes arreglar Sus Sus emociones En mi caso Yo siempre pongo A ver Voy a poner Eh ¿Dónde está Son rojo Descaro Jajaja Ay Cómo me encanta Esa emoción Y bueno A ti Te voy a poner Corazón A ti Te voy a poner Júbilo A ti Te voy a poner Ánimo A ti Te voy a poner Risas A ti Te voy a poner Aplauso Y a ti Te voy a poner Asombro Porque no sabías Que ellos Se iban a casar Jajaja Y a ti A los casaditos Les voy a poner Dicha Y a ti Te voy a poner Eh Dicha también Ok 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 Oh Momentito Jeje Ah Está bien Y bueno Nos acercamos A ella Y dice Ya que tenemos Compañía Hacemos otra fiesta Oprime más Si te parece Buena idea Hacer fiestas Es siempre buena idea En mi opinión Bueno Empezamos la fiesta Con esta decoración Empecemos Awww Muchas gracias Muchas gracias Por dedicarnos Un poco de su tiempo Para asistir A este banquete Jeje Hoy celebramos Todos Todos tienen Un cañón De confeti Pues llegó el momento De usarlo Preparados A la 1 A la 2 Y a las 3 Me gusta Como La manera En como Sonríe Al La alpaca De color azul Como se le ve Su dientecito Que bonito Disfruten De la fiesta Y bueno Una vez Que Esta celebración Acaba Todos Se quedan En este estado Y eventualmente Algunos De los residentes Van a A Reventar Confeti ¿Ves? Ahí está El primero Chema Como no Awww Revienten Su confeti Por favor Ah Bueno En fin Bueno En fin Y si Este era El evento Y una vez Que tu Conseguien Los suficientes Este Termina La fiesta Terminamos La fiesta Si Estuvo maravilloso Estrella Muchas gracias No te voy a dejar Ir Sin Atarte Sin UGH Sin darte Una recompensa Aquí tienes Unas joyas Amorosas Estaremos 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 Todo el mes Así que Pasa mañana Si quieres Tomar Más fotos Y bueno Al día Tu Uno podía Pedir Este Ocho Objetos Y se le pedía A él A él Se le intercambiaban Las joyas Amorosas Por los objetos Del evento Que tal Granujita Te interesa Intercambiar joyas Amorosas Por alguno De mis muebles De acuerdo Pues trato de hecho Que mueble Te quieres llevar Yo hasta el momento Bueno Prácticamente Me esperé Todo el bendito Mes Para empezar Para almacenar Las joyas Amorosas Y poder pedir Ya en abundancia Pero Luego Terminé No pidiendo Más que nada Por el hecho De que mi depósito Ya no tiene espacio Y me imagino Que para la gente Que ya Ha tenido Su época De adicción Con este juego Ha tenido El mismo problema De que De que se le ha acabado El espacio En el depósito Ojalá que Nintendo En alguna de sus Actualizaciones futuras Pero cercanas Decidan Por de una vez Este Aumentar Ese espacio Del depósito De la casa Aunque si Te siguen Sobrando joyas Tengo más Móbeles Que quizás Te interesen De acuerdo Ah ya O sea No te lo da En el En tu bolsillo Te lo manda Por Por este Por correo Estos objetos Son la O sea Esto que estoy haciendo Es la única manera De poder acceder A esos objetos Porque no se pueden Comprar En la tienda O sea En ningún momento La tienda La mini Nook La va a tener O no se puede Conseguir Tampoco De otros Personajes De esa forma Por lo mismo Que son cosas Del evento Órgano Esto Que no lo tengo Wow 40 joyas Amorosas Eso si No me lo esperaba Y he visto Imágenes En instagram De gente Que tiene Como Más de 10 10 10 Órganos Jeje 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 Ehm Órganos Y entonces Es de hecho De que ellos Han 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 hecho El viaje En el tiempo Para jugar Una y otra Y otra vez Cosa que yo Estaba planeando En un inicio En un inicio Hacer Pero Cuando me di cuenta Pues que la recompensa Final Prácticamente No era ninguna Porque Ellos no regresaban A la isla Yo dije Ah Para que Y luego Peor al final Cuando terminé Sin espacio En el depósito Porque yo dije Para que pedirme Un montón de cosas Y no voy a tener No voy a tener Espacio donde ponerlas Sobre todo Porque mi isla Como ya habrán visto En el inicio Sigue en construcción Pero claro Ya hice algunos Cambios Interesantes No sé Cómo estuvo Mi isla En el último Vídeo Que grabé Pero de hecho Oh wow Vestido no oficial Yo porque soy trans Por cierto Hay gente Que se lo toma Literal Que cree Que soy trans Cuando digo eso Lo digo De manera sarcástica Que modelo Que se quiere Esto Esto Ay sus patitas Sus patitas Negritas Ay bebé Recién me acabo De dar cuenta Esto Ay mi zapato Nupcial Con lazo Ay 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 Cucío Cucío Y bueno Hoy día que ya es julio Sobre todo Sobre todo 3 de julio Quienes siguen el juego ya sabrán de que hoy día Hubo una actualización Que les voy a traer un video Más adelante respecto justamente a la actualización Ah verdad 8 Ahí están pues los 8 objetos Ahí están pues Ya llegó al límite Y bueno yo pensé que se podían pedir Todos los objetos que tú quisieras Hasta gastar todas las joyas Que tú tuvieses Pero no Tiene un límite de objetos Y conforme pasaban los días Ya pues uno tenía que ir pidiendo Y antes de que faltasen menos de una semana Porque como son varios objetos Este Hay que pedir con antelación Y bueno Como sabrán Hoy día 3 de julio Ha habido una actualización Y se ha añadido la nueva función De poder Nadar En el mar Y de esa forma Han implementado Nuevas mecánicas Hay nuevos objetos para coleccionar Que vienen a ser los moluscos Si no me equivoco Y este Y han implementado También Han retornado A un personaje antiguo Que es uno que nada Es un Que me parece que es una No sé qué No recuerdo qué animal es Pero bueno Este personaje Lo encontramos Justamente en el mar Nadando Con unos flotadores En el brazo Y si no me Y él mismo Nos da recetas Para crear Con Me imagino Recetas especiales Me imagino Que con temática Marina Y si Y bueno Aquí también Se nos ha Expandido Un poco más Esto Nos dan Más opciones Lo bueno Una de esas opciones Es de que Si nosotros Nos vamos A una isla Desierta O isla Sorpresa No sé cómo La llaman En el juego Si nos llenamos De cosas Como esas islas Son justamente Para farmear Si nos llenamos De cosas Y no encontramos Las que nosotros Deseamos O queremos Seguir farmeando Podemos venderle Las cosas A ese dodo Sin la necesidad De tener que Ir de regreso A la isla Y de esa manera Seguir farmeando Todo el tiempo Que nosotros Querramos Y bueno Eh Si como pueden ver Trate de construir Como una especie De calles Unas especies De calles Me parece Que está un poco Concurrido La verdad Pero bueno Ya veré Cómo cambiar esto Más adelante Laj Laj Por favor Y bueno Yo ya conseguí No sé si es En la cuarta O quinta El cuarto Quinto día Que tú les tomas Fotos A las Alpacas Que ellos Te regalan Un objeto Bien bonito Que me gustó Bastante A mí Que es Un plato Con un dibujo De ellos Que está acá ¿Lo ven? Bonito Bonito El objeto ¿Y qué dice atrás? ¿Cierto? Ah no Hay un texto Ah pero no se llega a leer No se llega a entender Y si ellos Te dan Este objeto Bueno Si quieran Y si chicos Bueno Este sería El video Más que nada Mostrándoles A Chema Que por fin Lo conseguí Su cumpleaños Y el evento Que hubo En junio Y como les digo Ya este El siguiente video Será Abarcando La nueva actualización Y las nuevas funciones Ya con la fecha Actual Y si Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No se olviden De ponerle Me gusta De dejar un comentario Y de compartir Para que más gente Llegue a este gameplay Y el contenido Del canal en general Muchas gracias chicos Realmente por el apoyo La gente que si quiera Ve este gameplay Y bueno En general Todo mi gameplay La verdad La verdad Que valoro Bastante eso Y también A la gente Que no solo Lo ve por Por querer apoyarme Sino que porque Lo disfruta Eso Eso me gusta Mucho más Incluso Gracias 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 Gracias.